Hola, me llamo Antonio Hinojosa y trabajo en Plena Inclusión. Vamos a hablar de qué son los pictogramas y cómo se usan para mejorar la accesibilidad cognitiva. Quizás has visto dibujos como estos, estar en hospitales, ayuntamientos o aeropuertos. Estos dibujos son pictogramas. También puedes ver dibujos como estos. Quizás son algo menos conocidos. También son pictogramas y se usan para comunicarse. Un pictograma es un dibujo muy sencillo. Puede reflejar muchas cosas. Por ejemplo, un espacio como el baño. Dos, algo que haces como pagar. Y tres, una persona, por ejemplo, una abuela. Hay varios tipos de pictogramas y se usan para cosas diferentes. Es importante saber cuándo es mejor un tipo de pictograma u otro tipo de pictograma. Vamos a contaros cuatro usos que les damos a los pictogramas. Uno, pictogramas para señales. Dos, pictogramas para comunicarte. Tres, pictogramas para la lectura fácil. Y cuatro, pictogramas para páginas web y aplicaciones móviles. Ahora nos explicamos uno a uno. Uno, pictogramas para señales. Hay pictogramas que se usan ya en muchos países. Lo mejor es pulsar esos. Hay varias páginas web para buscar pictogramas. Por ejemplo, AIGA o pictogramas para todos. No deberíamos necesitar formación para entender este tipo de pictogramas porque los vemos desde que somos niñas y niños. Hay varias guías para aprender más sobre ellos. Diseño de pictogramas para todas las personas. Este manual es muy interesante porque cuenta cómo se diseñan algunos pictogramas. También cuenta cómo comprobaron que los pictogramas eran fáciles de entender y de ver. Una curiosidad es que el pictograma de ascensor no lo entendían muchas personas. Sí, este pictograma con una caja de dibujos de personas dentro y flechas. Es decir, incluso pictogramas tan comunes a veces son difíciles de entender para todo el mundo. Dos, pictogramas para comunicarse. Hay personas con dificultades de comprensión que no hablan. Se prensan de otra forma, con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Un ejemplo de estos sistemas son los pictogramas. Así que yo te doy un pictograma de plátano. Significa que quiero un plátano. Estos pictogramas son como una lengua, como el inglés o el francés. Es decir, hay que aprender esta lengua para poder usarlos. Es mejor no utilizar estos pictogramas para hacer señales. Son para eso, para comunicarse. Un sitio muy conocido para aprender más y descargar pictogramas es la web de Arasá. Fijaos si hay que aprender cosas sobre ellos. Vamos a buscar la palabra bandejas en Arasá. Fijaos en que aparece una bandeja con el símbolo más. El más quiere decir que es el plural bandejas. Si no lo tiene, significa solo bandeja. Tres, pictogramas para la lectura fácil. Puedes usarlos para documentos, como libros, folletos o vídeos. Usa pictogramas si quieres hablar de una idea genérica. Por ejemplo, museo. Usa fotos reales si quieres hablar de algo concreto. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía de Madrid. Hay muchos sitios para encontrar imágenes. Google, Commons o Pixabay. Es importante seguir las recomendaciones de Información para todos. Norma UNE de lectura fácil. Cuatro, pictogramas para páginas web y aplicaciones móviles. Igual que el punto uno, hay pictogramas comunes. Usa siempre los pictogramas más comunes. Por ejemplo, para cerrar una ventana, pulsas la X. Para ir hacia atrás, pulsas una flecha que señala a la izquierda. Hay un montón de webs y de sitios donde aprender más sobre ellos. Y también donde buscar y descargar pictogramas. Otra curiosidad. Hay pictogramas que se hacen viejos. Este pictograma de guardar representa un disco. Es un tipo de disco para guardar que se usaba hace años y se dejó de usar. Ahora hay millones de personas jóvenes que no lo han usado nunca. Así que este pictograma no lo entienden y se dejará de usar. Atención, vamos a acabar. Es importante validar los pictogramas. Es decir, comprobar que se entienden. Y se ven bien. Hay normas y guías sobre cómo hacerlo. Usar pictogramas que muestren que las personas somos diversas. Por ejemplo, no uses pictogramas que muestran sólo a hombres. Si lo que haces es para personas adultas, no uses pictogramas infantiles. Y en resumen, recuerda, los pictogramas son dibujos sencillos que representan cosas. Se usan para señales, comunicarse, lectura fácil, webs y aplicaciones. Es importante saber cuándo es mejor usar un tipo de pictogramas mejor que otro.